Saludos internautas, entre las inmensas nubes de gas y polvo que envuelven el centro de nuestra galaxia se encuentra un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A. Esta zona es de las más turbulentas y enigmáticas de la Vía Láctea. A menos de cuatro años luz del centro galáctico hay mucha más densidad de estrellas. El Sol y los demás planetas se encuentran en una zona relativamente tranquila, así que si estuviéramos allí nos sorprendería la gran cantidad de estrellas. Y aunque muchas tienen una masa similar a la del Sol, son mucho más antiguas. Y también se han detectado estrellas muy masivas y jóvenes de solo unas decenas de millones de años. Son una clase de estrellas gigantes rojas, y se las clasifica tipo S, debido a su abundancia en circonio y otras cantidades menores de hitrio. El cúmulo que hay en su centro es muy masivo y denso, hasta tal punto que equivaldría a tener un millón de estrellas entre el Sol y la estrella más cercana, Próxima Centauri. Si viéramos el cielo, estaría cuajado de estrellas, y eso hace que las colisiones sean más frecuentes de lo habitual. En esta zona más cerca del centro, las estrellas se mueven a mucha más velocidad que las que están más alejadas. Eso es debido a que en su centro hay una gran masa formada por un gran agujero negro, y lo hemos descubierto si analizamos la galaxia en rayos gamma, que son los más energéticos. En las fotografías comprobamos los chorros de rayos gamma que emite el centro de la galaxia. Significa que son los restos de un pasado muy violento. Esta fotografía ha sido obtenida por el telescopio de rayos gamma Fermi, y otros radiotelescopios. Se pueden distinguir las enormes burbujas de radiación de alta frecuencia, que pensamos que se debe al agujero negro supermasivo, y otras estrellas masivas de su centro. Las burbujas emiten vientos de gas caliente, que son como chorros de plasma con partículas cercanas a la velocidad de la luz, emisión de microondas, rayos X y gamma, lo que evidencia la gran actividad que hay en el centro de la Vía Láctea. Aunque comparado con otros eventos energéticos del universo, Sagitario A era relativamente tranquilo, y se encuentra dormitando. De hecho, detectamos su radiación porque está a 25.000 años luz de distancia de nosotros. Si estuviera en una galaxia lejana, sería indetectable para la tecnología actual. Otro hallazgo interesante es que hay mucha antimateria en el centro galáctico. Hay grandes cantidades de positrones, igual que los electrones pero con una carga positiva. Y los pares de estas antipartículas se desintegran, y el resultado es la emisión de rayos gamma. Es la forma que tienen los científicos de deducir la antimateria. Las emisiones de antimateria se encuentran alrededor del núcleo y van menguando conforme nos alejamos de él. Gracias a los numerosos estudios en varias longitudes de onda, ya tenemos un gráfico del corazón de nuestra Vía Láctea. Aquí vemos el centro galáctico. Está rodeado por un conjunto de nubes de gas de hidrógeno frío, nebulosas y nubes moleculares. Esto que se ve alrededor se conoce como anillo molecular, y en su interior nos encontramos una vasta región con gas magnético, unido por un arco de filamentos gaseosos a la fuente principal de radio, Sagitario A, y junto al centro galáctico. Los campos magnéticos son los que causan el anillo que contiene gas y el polvo, con temperaturas de entre menos 173 y 9700 grados Celsius. Otro hecho que demuestra que existe un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, es por el efecto gravitatorio que ejerce sobre las estrellas cercanas al núcleo, y por las emisiones de ondas de radio, y esto ocurre cuando engulle algo de polvo y gas interestelar. Además, parece que hace tiempo que se comió gran cantidad de estrellas, de planetas, y gas y polvo que estaba a su alrededor. Y el monstruo satisfecho hace su siesta particular. Lo reconocemos incluso inactivo, debido a las expulsiones de plasma y fuentes de radio. Y aunque esa radiación es intensa comparado con el resto de la galaxia, es débil para un agujero negro supermasivo. Esto se puede explicar porque hay muy poco polvo en sus inmediaciones, y eso hace que su actividad sea menor que otros núcleos galácticos de galaxias activas. Aunque de vez en cuando emite destellos inusualmente brillantes que sorprenden a los astrónomos. Esto puede deberse a que en momentos puntuales, el agujero negro ha atrapado algo que aumenta en su disco de acreción. Existen varias estrellas que orbitan a su alrededor, y cuando alguna pasa cerca de su punto más próximo, el agujero negro aspira a su plasma, y el resto es devuelto al espacio. Es como un eructo. El agujero negro se puede haber originado hace 13.000 millones de años, a partir de una gigantesca nube de gas que se fue haciendo más densa, y fue atrapando más estrellas a su alrededor, y así se fue alimentando la galaxia, desde su centro hacia afuera. Es por eso que las estrellas más viejas están en su centro, y las más jóvenes en los extremos, aunque más ricas en metales, debido a las sucesivas generaciones de supernovas que enriquecieron la galaxia de nuevos elementos. Posiblemente hace 4.600 millones de años, cuando se formó el Sol, la Vía Láctea era más pequeña que ahora, y el Sol debía ocupar el extremo galáctico de uno de sus brazos. Alrededor del núcleo galáctico hay varias estrellas jóvenes y masivas de tipo S, sometidas a la atracción del monstruo, en cambio en la región central son más antiguas, y giran a unos 1.000 kilómetros por segundo. Este indicio indica la gran masa que hay en su centro, y se estima en 4,5 millones de masas solares, en un diámetro menor que la órbita terrestre, unos 60 millones de kilómetros. El enorme campo gravitatorio del agujero negro Sagitario A, descarta que las estrellas tipo S se hayan formado allí, y que posiblemente fueran capturadas por él. Gracias al estudio de estrellas que orbitan el centro mediante cálculos matemáticos, se puede estimar la masa del agujero negro central, y así se pueden trazar las trayectorias de los objetos estelares. Una de las que está más cerca es S2, que se puede ver en el gráfico de color rojo, y su periodo orbital a Sagitario A es de unos 15,5 años. Los astrónomos han podido observar el agujero negro supermasivo en otras longitudes de onda, como infrarrojos y a rayos X. Además los agujeros negros como Sagitario A, emiten muchas ondas de radio, y también son ideales para observarlos con telescopios que detecten los rayos X. Esta es una de las mejores imágenes del agujero negro Sagitario A, y fue captada por el Observatorio Chandra de Rayos X, y ya ha detectado varios destellos inusuales que aumentaron su brillo hasta 75 veces más de lo normal. Esto puede deberse al acercamiento de estrellas, asteroides, incluso una compresión de las líneas de campo magnético en el interior del gas, que circula hacia Sagitario A. Al igual que detectamos planetas en otras estrellas por los efectos gravitatorios que ejercen sobre las estrellas, los agujeros negros se pueden detectar mediante su intensa gravedad que ejerce sobre los cuerpos que lo orbitan, y además generan ondas gravitacionales. Además si están activos emiten luz y materia. Los astrónomos llevan décadas escaneando el cielo en busca de agujeros negros. Un agujero negro suele ser invisible si no tiene objetos alrededor, o discos de polvo que lo delaten, ya que el espacio es tan grande y hay tanta distancia entre los objetos que la gran mayoría de ellos pueden estar ahí fuera en la oscuridad. Gigantescos monstruos esperando devorar estrellas y planetas. La galaxia está llena de agujeros negros, solo que la mayoría no los podemos ver. Se estima que hay más agujeros negros en nuestra galaxia que estrellas visibles a simple vista. Hay agujeros negros que emiten intensa luz y materia, ya que queda atrapada en su remolino espaciotemporal calentándola hasta unas temperaturas muy altas, y eso hace que emitan luz y partículas de forma intensa. Otro hecho constatado es que alteran la trayectoria de otros cuerpos en sus cercanías. Las órbitas rápidas de objetos en torno a un centro gravitatorio invisible resulta sospechoso. Si los cálculos de las trayectorias dan por hecho que el objeto supera las tres masas solares, es que se trata de un agujero negro. Se delata también por la presencia de imágenes múltiples distorsionadas que el agujero negro crea al deformar el tejido del espacio-tiempo, sobre todo detrás de él. Ahora estamos empezando a detectar agujeros negros mediante ondas gravitacionales en el proceso de fusión de dos agujeros negros, y se crea un patrón reconocible de ondas gravitacionales. Los agujeros negros y las ondas gravitacionales son otra confirmación más de las teorías de Einstein en que la luz se deforma en presencia de grandes masas. Einstein en su teoría de la relatividad define el espacio-tiempo como una entidad única, y no por separado como se pensaba hasta entonces. El espacio-tiempo es el tejido que se moldea y se curva en presencia de materia, y eso provoca la gravedad y efecto de otros cuerpos, así como los núcleos de galaxias. Cuanta más gravedad, más se curva el espacio, y por consiguiente el tiempo. Los agujeros negros son el escenario ideal para verificar sus teorías. Lo curioso es que Einstein los predijo, pero no creía que pudieran existir hasta tal extremo. En el interior más profundo de un agujero negro hay tanta masa que detiene el tiempo, allí donde ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, la relatividad tiene un límite, y no puede explicar completamente qué ocurre dentro de un agujero negro. Necesitamos una teoría de la gravedad que explique cómo se comporta la materia en eventos extremos. La materia se comprime hasta una densidad infinita, y esto significa que sólo podría explicarse con una teoría cuántica de la gravedad. Los agujeros negros han sido objetos teóricos durante mucho tiempo, y aunque se han detectado indicios de su existencia, no fue hasta el año 2019 que se pudo capturar la imagen real de un agujero negro supermasivo, ubicado en el centro de la galaxia M87. Esta otra fotografía corresponde al centro de la galaxia en infrarrojo, y se han combinado los datos de dos telescopios terrestres de Chile y Arizona. Las nubes de polvo que rodean la galaxia son opacas a la luz visible, pero transparentes a la luz infrarroja, y eso hace que revele su centro, de un color amarillo brillante. Se ha comprobado que ese centro es unas mil veces más brillante en infrarrojo que las ondas de radio, debido a que es una región muy densa de estrellas que orbitan a velocidades altísimas alrededor de Sagitario A. Esta otra imagen también resulta realmente interesante. Se obtuvo combinando los datos del telescopio espacial Spitzer, especializado en infrarrojo, y de los observatorios terrestres VLA, que detectan ondas de radio, lo que nos da una idea de la enorme actividad del corazón de la Vía Láctea. Sagitario A ha sido escudriñado por todos los instrumentos de que disponemos. En esta otra, se ven los ecos de luz captada por el Observatorio Chandra de Rayos X. Otra imagen del agujero negro capturado por Nustar en Rayos X, que nos muestra el corazón de la Vía Láctea. Gracias a los telescopios espaciales de Rayos X, se está revelando poco a poco el agujero negro Sagitario A, y su pasado violento. Hace solo 200 años, habría emitido un millón de veces más radiación que ahora. La historia de nuestra galaxia pasa por conocer su interior más profundo. Un corazón que permanece tranquilo, pero en ocasiones, se desata su furia, volviéndose implacable con cualquier objeto que se acerque demasiado a su campo gravitatorio. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Encuéntranos en Facebook y Twitter. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!